Vamos a sembrar flores, mira todo lo que tenemos acá y para mí esto ha sido súper entretenido porque voy a hacer unas camas para sembrar las flores Ahora, fui a la tienda de Walmart ayer y esto es lo más económico que encontré en $2.46 porque si lo compras en Amazon, en otras tiendas, pues te sale muchísimo más caro Tengo estas, entonces vamos a sembrar estas que son las margaritas y acá te viene toda la explicación del proceso Dice que son de 14 a 21 días para que germinen y para que florezcan de 180 a 300 Entonces yo compré estos contenedores para ponerles acá un sustrato que es ideal para que germinen más rápido Entonces, a lo mejor ese proceso que dice acá se puede agilizar Vamos a probar porque los girasoles ya están naciendo, increíble También vamos a sembrar estos que yo les llamo claveles Vamos a sembrar petunias, este trae todos los colores mixtos También aquí vienen 60 de las blancas para mistiarlas Dice que se pueden sembrar hasta el mes de agosto, es algo de lo que siempre me preguntan Estas no sé cómo se llaman, si alguien sabe que me lo diga en español en los comentarios La passion fruit, la flor de la pasión Unos mantos o coleos que también así ustedes les llaman Estas son las ciñas que como me gustan tanto, tengo estas y tengo estas Acá atrás dice que se siembran en marzo y se siembran en agosto En dependencia de la región, yo vivo en Texas y ahí dice que se siembra En la zona naranja se siembran en marzo y en julio En la zona amarilla en abril Y en mayo y junio en la zona azul Cada uno de estos paquetitos dice la zona en que se va a sembrar Entonces voy a sembrar las margaritas Para eso vamos a sacar nuestra margarita Esta es la de acá Y la van a sacar Lo primero es que vamos a llenarlo de sustrato Vamos a ir poquito a poco llenándolo para que no se nos haga tanto reguero Es importante que compren este sustrato para flores o para vegetales Que diga para semillas Después les voy a poner el nombre Para que aprendan cuál es el tipo de sustrato Porque de lo contrario no le van a germinar las semillas tan rápido Ahorita les voy a enseñar un videito aparte La floración, la germinación que han tenido los girasoles Toditos de los 50 Pues casi todos ya han ido germinando Ya yo quiero que florezcan Después los vamos a poner en la cama Que voy a hacer en el patio Vamos a llenar todos los huequitos Esto trae 72 huequitos para poder sembrar las flores 72 es bastante Porque cada uno de estos paquetes Los que trae son 50 Pero este trae 200 Ok Hay quien también Encima de esto Le pone la cebolita para agilizar el proceso Entonces voy a hacerle así Para que se ponga homogéneo Miren ya Que parejito está Y también venden unas mantas de calor Que ayudan a que se agilice el proceso de las semillas Y ya está Miren así de parejito Traten más o menos que quede Y ahí vamos a poner las semillas Vamos a ver que también nos va Con estas miniaturas de semillas Entonces cortamos aquí Acá nos dice también La forma en que las tenemos que sembrar Yo voy a ir poniendo Una Y las voy a ir enterrando Voy a sembrar dos En cada huequito Y esta es la forma Y esta es la forma En que lo voy a hacer Dos Una Dos Y Olivia Cuando llegue de la escuela Que me ayude A hacer esto Porque hay que involucrar A los niños Que también Se inmiscuyan En los proyectos de jardín Miren Son Completamente Muradas Color magenta Como yo digo Ahí se me cayeron Bueno Señores Está difícil Porque son Súper pequeñitas Pero como son Doscientas Pues las vamos a ir poniendo De dos en dos Recuerden que esto Nada más Es para que ellas Terminen Vamos a ver Si así Las puedo sacar Más fácil Y que se me salgan Todas Yo he visto Que hay personas Que tienen como Unas cositas Que Que ayudan A que Salgan Las semillitas Me voy a tener Que comprar eso Porque si no Ni el lunes Vamos a terminar De sembrar Lo que voy a hacer Es que las voy a poner De dos en dos Parejitas Y después Las voy a ir moviendo Con una pinzita Para que Quede pareja De dos en dos En cada lugar Pero esto es cosa Miniatura Me encanta Hacer esto Que relajamiento Que cosa más bonita Vamos a ver Que si Vamos a tener Muchas Muchas flores Si 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 Ay Aquí hay más Vamos a ponerlas Para acá Aquí tengo tres Hasta tres Voy a dejar Vamos a ver Vamos a ponerlas Para acá Y vamos a Hundirlas Para que ellas Sientan Esa humedad Ya el clima Está cambiando acá Vamos a poner Acá más Y otras Por aquí Cuéntenme Cómo ustedes Hacen estos semilleros Voy a ponerle Arriba La tapa Y así Vamos a ir Centrando Todas estas Que están aquí Más las que están Allá Miren Le hacemos así Cuando terminemos La regamos Y le ponemos La tapa No lo demoramos Porque sé que esto Va a ser Lento Porque bueno Siempre es Todas esas Cuéntenme De dónde me ven Gracias Gracias Ya Miren